Que sigue la preocupación en torno no solamente al COVID, no sé el resto, las campañas que tuvieron que estirar un poco, si finalmente tuvieron respuesta por parte de la gente. Contanos un poco cómo es la situación. Primero con respecto a la vacunación COVID, decir que no estamos en una situación de alerta epidemiológica ni de emergencia sanitaria. La verdad que ver que somos un poco hijos del rigor y que escuchamos en algunos medios nacionales el aumento del número de casos hace que todo el mundo asista masivamente a vacunarse, que venga apurado, de mal humor, que trate mal. Y la verdad que eso genera mucho desgaste porque la vacuna está disponible en distintos lugares, en diferentes lugares en todo el territorio provincial, lugares que se pueden consultar en la página del Ministerio de Salud de la provincia de manera tal que cada uno pueda ir al lugar más cercano, no generar congestión y esperas en un lugar determinado como por ejemplo el vacunatorio central que está aplicando solo de vacuna COVID 500 dosis, cuando es una vacuna que vamos a poner permanentemente y que tenemos que acostumbrarnos a ir a aplicarlas a los centros de salud y a los vacunatorios de hospitales públicos como se hace con el resto de las vacunas. No se van a abrir nuevamente sedes de vacunación, repito, en ese momento se abrieron porque era una situación de emergencia, porque estábamos contra reloj, pero ahora hay que tomarse las cosas con calma y sobre todo respetar a los equipos de salud. Eso en primer término, ustedes saben que la campaña de vacunación COVID hay que darse los refuerzos, digo, en términos generales, porque no se trata solamente del tercer refuerzo o quinta aplicación, sino aquellos que se quedaron en las dos primeras dosis y ahora entraron en pánico y corren a vacunarse o se quieren ir de vacaciones y corren a vacunarse, eso obviamente que satura todo, entonces hay que tener responsabilidad individual e ir cuando corresponde. Si pasaron cuatro meses de la última dosis que se recibió, es momento de recibir el refuerzo, ese es el mensaje claro, pero yendo con calma, no es una carrera contra reloj. Eso es lo referente a vacunar COVID. Iris, ¿en todos los hospitales públicos hay un vacunatorio? Sí, excepto en el hospital central que preferimos no habilitarlo, porque es un hospital que está dentro, es un vacunatorio que está dentro de las instalaciones del hospital. A ver, el Lago Maggiore, el Encinas, el Gailac, el Carrillo, el Noti, vacuna adultos y niños, los del interior de la provincia, todos tienen disponibles centros de vacunación. Igual que nos dicen, ¿por qué no habilitan sábados y domingos? Porque no estamos en una situación de emergencia sanitaria y porque hay que hacerse un espacio, hay que hacerse un tiempo para irse a vacunar en los horarios que están establecidos de vacunación. Eso es una cuestión de responsabilidad individual. Bien, 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 eso creo que está clarísimo, porque me preguntaban dónde, y bueno, lo que nosotros decimos es, en todos los hospitales públicos hay un vacunatorio, y si no, también en las salas, ¿no? ¿Allí están vacunando, Iris? En los centros de salud, es que vuelvo a repetir, si ponemos en Google, Ministerio de Salud Mendoza, entramos a la página del ministerio, hay un link que dice Centros de Vacunación COVID, y salen las direcciones y los centros de salud que tienen la vacuna, los efectores de salud que tienen la vacuna. Bien. Fui al centro de salud, a la salita, no tienen la vacuna. Esperen la reposición, son 24 o 48 horas, es una cuestión lógica. Hay que cumplir con determinada logística de cadena de frío. No ponerse nervioso, ni tampoco exigir cosas como si vacunar fuese un acto rutinario, y siempre decimos que es un acto pensante. Tenemos que preparar la vacuna, cargar las dosis, anotar los lotes, no es un trámite, es un proceso que lleva su tiempo, y todos queremos, como pacientes, como ciudadanos, y también como miembros del equipo de salud, tener una atención adecuada. Por lo tanto, se requiere paciencia y descentralizar en la mayoría de los casos, como corresponde, de manera tal que podamos ir al lugar más cercano a nuestro domicilio, que la gente de Guaymallén se vacuna en Guaymallén, que la de las ceras en las ceras, y así con todos los departamentos. Bien. Agustina. Iris, sé que está la quinta dosis, ¿no? Para aquellos que les corresponda la quinta. Sé que está sobre todo recomendada para aquellos que forman parte de algún grupo de riesgo o tienen más de 50 años, pero si yo tengo más de 18 y me puse cuatro dosis y me quiero poner la quinta, ¿me la pueden dar? Sí, no hay ningún problema. Ok. O sea, que simplemente teniendo más de 18 y habiendo... Pasado cuatro meses. Pasado cuatro meses de tu último refuerzo. Exactamente. Y con esto de activación de esta quinta aplicación, o tercer refuerzo, vemos también mucha gente, por esto de que tienen que viajar y demás, que vienen y se han puesto una sola dosis, o que se han puesto dos dosis y ningún refuerzo. Entonces, está claramente demostrado que el impacto en la disminución en el número de casos graves y en las internaciones es producto del refuerzo. Si no tenemos refuerzos aplicados y tenemos solamente las dos dosis iniciales, no estamos protegidos. No es que estamos protegidos un poco. No estamos protegidos. Y esto tiene que ver con una cuestión lógica para que la gente entienda. Si los bebés se dan dosis y se dan refuerzo, si la antitetánica la damos cada 10 años, es lógico que es porque la protección que genera la vacuna va disminuyendo en el tiempo. Claro. Si no damos el refuerzo, esa protección se pierde y estamos desprotegidos. Entonces, es una cuestión lógica. Cuando se indica el refuerzo, hay que hacerlo para evitar contagiarse, evitar que los grupos de mayor riesgo se contagien y que tengamos internaciones, ocupación de camas y demás. Por ahí la gente dice, yo me di las cuatro dosis, las cinco dosis y lo mismo me contagié. Y sí, pero el tema es que se contagió, pero pasó una enfermedad totalmente leve, tranquila, en su casa, sin internarse, sin complicaciones. Obviamente que existen excepciones porque en medicina nada es 100% efectivo si no se hubieran controlado un montón de enfermedades, se hubieran erradicado para hablar con propiedad. Pero la herramienta que tenemos y que hoy estemos hablando de, por favor, completen las vacunas que le faltan de COVID. Y cuando antes hablábamos de, por favor, esperen para vacunarse, me parece que es el mejor indicador del efecto beneficioso que han tenido las vacunas y del control de la pandemia que han tenido. Y de que tengamos una vida absolutamente normal, porque es la realidad. Tenemos una vida absolutamente normal. Totalmente. Iris y, no sé, Agustina, ¿tenías algo más? No sé si querés seguir con este tema, Tano. No, me iba a cambiar, pero como sé que vas por ese lado, te doy a vos el lugar. Porque mañana es 13 de diciembre y, si mal no recuerdo, hasta mañana está la campaña que mantienen vigente desde hace varios meses contra Sarampión, Paperas, Rubiola, Polio, ¿no? Hasta el 11 de diciembre, ayer. ¿Terminó entonces? Sí, sí, finalizó ayer, pero se va a seguir ofreciendo esa dosis adicional, pero solo de triple viral contra Sarampión, Rubiola, Paperas, para aquellos que se quieren vacunar, pero por distintos motivos no pudieron acceder. Bien, nosotros sabemos que hay un núcleo que no se quiere vacunar, pero hay otros que no han tenido posibilidad de acceder. En ese caso, se les va a ofrecer la vacuna para poderla recibir. Es decir, que va a seguir estando disponible durante la temporada de verano, digamos. ¿Y con qué porcentaje terminaron, Iris? Todavía no están todas las dosis cargadas, pero alrededor yo creo que va a terminar en un 67, 68% de los chicos, de un total de 102.000, creo que era el número, serán unos 68.000 a 70.000 niños que recibieron la dosis adicional, en un contexto muy complicado, muy complicado, porque nunca se había hecho una campaña a esta altura del año, porque nunca se había iniciado una campaña un día sábado, nunca se había hecho una campaña con tantos feriados prolongados como hemos tenido. Es decir que, la verdad que el momento del año para realizar la campaña no fue la mejor decisión desde el punto de vista de quienes decidieron la campaña de vacunación a nivel nacional, y eso se ve reflejado en los grandes centros urbanos, hacia el interior de la provincia, a ver, La Paz tiene vacunado el 96%, Santa Rosa el 92%, el Valle de Duco más del 80%, pero en el Gran Mendoza son los lugares donde cuesta más avanzar con la vacunación. La gente está cansada también de escuchar de vacunas y de campañas, eso es real y está en otra sintonía en este momento. Y los chicos con las clases se desconectaron, que a lo mejor hubiera sido en otro momento del año la posibilidad de captarlos tanto a ellos como a los padres de otra forma, ¿no? Hemos ido a las escuelas, hemos ido a todos los jardines, a todos los CEOs, y han habido varias negativas a vacunar. O sea, de ir a colegios donde teníamos que vacunar 120 niños y que ese día manden 50. Obviamente que siempre buscamos la instancia del consenso, del convencimiento, más allá que las vacunas son obligatorias, pero bueno, creo que habrá que reforzar el mensaje de que estamos en un alto riesgo de reintroducción de Sarampión, que estamos con mucha circulación de turistas, con mucho flujo en una época de vacaciones de gente que va y viene, y así como va y viene, siempre decimos las enfermedades están en un avión de distancia. Iris, gracias por el tiempo, te mandamos un gran saludo, siempre muy amable. Gracias a ustedes, si no los veo, felices fiestas, felices años, y les confirmo que el año que viene continúan al aire. Gracias, Iris, muy amable. Es menos mal, ya nos da cierta tranquilidad, ya puedo salir a comprar pan dulce.